Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente, aquí estamos en una noche más de GTA V Este juego tan épiquísimo que guarda tantísimos secretos y tantísimas aventuras que podemos vivir Pues aquí estoy, epa tú, después de salir del hospital, porque bueno, porque digamos que no acabé muy bien con un avión Entonces, pues bueno, aquí estamos, oye señores, señores, pero por qué se meten en medio, es que no lo entiendo Bueno, en cualquier caso, aquí estamos chicos en un nuevo vídeo de GTA V y esta vez me planteo, otra vez más, ir a otro sitio Esta vez me planteo llegar hasta, ahora tú espérate yo que me acuerde, ¿dónde era? Porque esta es otra Era aquí, o sea, donde estaban los de los tanques y tal, pero coger un tanque, o sea, coger un tanque y llegar hasta la ciudad Ese es mi objetivo, ahora espérate tú que me acuerde, creo que era aquí que se parecía la pista Vale, pues vamos a ir dirección a la base militar a robar un tanque, sí, sí, un tanque Pese a que yo no tengo ni chaleco, ni pistolas buenas, ni nada de eso, porque ya sabéis que como os comenté La historia no la tengo muy avanzada por un problema que me está dando el disco de juego y de instalación Entonces, pues no tengo la historia muy avanzada y por tanto no tengo muchas armas y cosas de esas Sin embargo, pues bueno, pues hago lo que puedo en ese sentido Y vamos a ver... ¡Uy, que estabais haciendo una foto! Lo siento, no me di cuenta Bueno, pues nos vamos, nos vamos hacia allí a buscar un tanque Fue súper épico lo del caza, la verdad, si no habéis visto ese vídeo, vídeo anterior de GTA V Donde iba con un caza, súper épico, chicos, creo que es una de las cosas más épicas que he hecho en el canal Y fue increíble Bueno, quería comentar una cosa y es que no lo hablé en el episodio anterior de GTA V o el vídeo anterior Y algunos comentasteis de que dije que odiaba la música mexicana o algo así Y no dije para nada eso Simplemente cuando estaba cambiando de emisoras pusieron una canción, bueno, la música mexicana Y la verdad es que a mí no me gusta mucho Es decir, si voy a escuchar algún tipo de música, pues prefiero house, dance, lo que sea, electro Pero la verdad es que la música mexicana no me acaba de convencer mucho y no me gusta Sin embargo, pues la respeto y ya está Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Ya está, no dije nada más, no dije ni que la odiara ni nadie Pero es que algunos os hasta enfadasteis, ¿no? No sé, no lo entiendo Hay mucha gente que tampoco le gusta la música española y me da igual, a mí, a mí tampoco me gusta O sea, cada uno le gusta lo que le gusta, ya está Mientras no hagamos daño a nadie, ¿qué más da? Así que nada, pues me voy... ¡Hala, tú, qué sitio más chulo! ¿No está ahí arriba? ¿Lo veis? Es un hotel o no sé qué es ¡Eh! ¿Quién es este tío? Oye, oye, ¿quién es este? ¿Habéis visto quién es? Oye, 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 oye ¡Hala, tú, a fregar! Claro, es que lo estaban robando, ¿sabes? ¡Este había robado la moto! ¡Madre mía, ¿no? ¡Cacho moto, chaval! ¡Wow! Pues ya tengo... ¡Ah, no, no! Se la tengo que devolver a alguien ¿A quién? ¿Y qué me das? ¿Qué me das a cambio? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Eh, sí, pero ¿qué me das? ¿Tío? ¿Es que no me das nada? O sea, ¿te devuelvo la moto y te quedas igual? Vamos, o sea, esto... Esto no es... No es normal Venga, me quedo con tu moto Es que ¿sabéis qué pasa? Que siempre que hago algo bueno O sea, siempre que ayudo a una mujer Que le han robado el bolso Recupero algo Lo que sea Siempre no me dan nada O me dan... Yo qué sé Si le han robado a la chica 2.000 euros Me da 200 Pues ahora me lo quedo Y que le den por saco, ¿sabes? Porque es que la gente aquí es súper egoísta O sea, a mí me roban el bolso Que no tengo Porque soy un hombre Pero si me lo roban Y llevo 2.000 euros Bueno, no Yo tampoco de allá un duro Pero bueno Pero no sé Como es un juego Pues hago lo que me da la gana Así que nada Nos vamos dirección hacia el sitio Donde quiero un tanque Voy a intentar no pegarmela Porque en moto Es muy peligroso Ya no solo en la vida real Porque os lo digo por experiencia Cuando te caes en moto Te haces daño Porque lo sé Porque me he caído más de una vez Pero Te pegas unas buenas leches en el GTA Porque va rápido ¿Tienes moto? Sí Para quien no lo sepa Tengo moto Una scooter de 50 O sea, no es una gran moto Pero sí Tengo una moto Porque en el sitio donde yo vivo Pues me va muy bien Es una ciudad Y voy muy mal A ver ¿Dónde estaba el sitio, chaval? ¿Dónde estaba? Creo que está Es que tiene que estar Por aquí, ¿no? A ver, voy a seguir Voy a hacer una cosa Y vuelvo Pues sí En el sitio donde yo vivo Que es cerca de Gerona Pues nos va muy bien Lo de tener moto Porque aparte yo vivo, por ejemplo A la otra punta del instituto Entonces, pese a que tengo un instituto Al lado de mi casa Voy al sitio Al colegio de la otra punta Pero bueno Eh, una moto Uy Te iba a disparar, pero no Pero bueno Nada, como anécdota Si alguien no lo sabía Pues ya lo sabe Ti, 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 ti ¿Desde cuándo la tienes? ¿Cero vamos? Pues la tengo desde los 15 años Que se puede conducir Y bueno Es una Yamaha Jock R O sea, no es una gran moto No es una moto carísima Pero, epa No te mueras Ala, ¿tú y esto de aquí? ¿Es una gasolinera? ¿O es un peaje? Es una gasolinera ¿Puedo poner gasolina? ¡Guau! Oye, yo tengo entendido Que las gasolineras explotan, ¿no? Así, por probar Oye, ¿puedo atracarlos? Porque las gasolinas Suelen tener mucho dinero Vamos a ver Ta, 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 ta Creo que no, ¿eh? No, no se puede ni entrar Así que nada Despídete de eso La, 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 la Vale, vamos a ver Si encontramos ya la base militar Que es que yo la quiero Para mí Base militar Lo que pasa es que es eso, ¿no? Que cuando tú quieres algo No lo encuentras Nos pasa A mí sí A mí pasa mucho ¡Yuhuu! ¡Wuhuu! Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot A ver, voy a ir por aquí arriba Pero es que yo por aquí creo que ya he ido Mira, vamos a ir a lo loco, ¿no? A ver, hombre, es que si no voy a lo loco ¿Qué voy a hacer con mi vida? Venga, vamos a subir arriba de todo, de noche Esto da bastante miedito Miedito, miedito, eh Tengo ahora mismo Vale, a ver, vale, pues vamos a lo loco Y a ver, ¡uy, un zorro! Adiós, zorro Pues vamos a ir más para arriba Y a ver qué nos encontramos Quiero encontrar la base militar Y coger un tanque y llevarlo a la ciudad ¿Lo conseguiré? No lo sé Es la idea ¡No! Vale Bueno, como mínimo la moto esta resiste, eh O sea, es una buena moto, ya lo veis Hombre, lo que se debió gastar el pobre hombre Pues ya no tiene moto O sea, yo se la he cogido a quien la tenía Y no la he devuelto Anda, que muy bien, eh, David Muy bien, así me gusta Oye, tío, es que estoy yendo para la dirección que no es ¿Lo veis? Mirad qué vista, chicos Esto es precioso Mirad qué bonito Esto es alucinante Tiene que estar por aquí No puedo andar muy lejos ¡Ejí! ¡Uy, se me han quitado los altavoces! Ahora Vámonos Vámonos Ahora espérate tú Que encuentre yo ¡Uy, uy, 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 uy! A ver Yo creo que el de esto tiene que estar al otro lado de esta montaña de aquí delante ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Uy, uy, 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 uy! Ostras, tú, que te está pasando la moto por encima Uff Menuda leche te has pegado, tío Venga, pues tenemos que pasar esta montaña de aquí arriba No sé cómo lo ves Yo espero que lo veas con optimismo, ¿eh? Porque si no Mal, vamos, ¿eh? Venga Tu, 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 tu Tenía que haber tenido una moto de montaña, ¿eh? Porque con una moto de estas De carretera Pues mal, ¿eh? ¡Oh, mirad qué luna más bonita! ¡Uh! A ver Yo creo que voy bien O sea, a mí me da la impresión de que voy bien Ahora bien Tal vez no ¡Uy! ¡Uah! Vamos Es que soy lo más, ¿eh? Venga, venga, venga Está ahí delante, está ahí delante, está ahí delante Eh, un lobo ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Está ahí delante Vale, hemos encontrado, chicos A lo loco, pero... ¡No! No te mates, sobre todo No te mates ¡No, no, 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 no! ¡Guau! Alucinante, ¿eh? Lo tenía todo planeado, ¿eh? ¿Qué os pensáis? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mirad, mirad, mirad ¡Guau! Mira qué bonito Venga Estamos ya casi ahí Estamos casi ahí Yo quiero O sea No pido tanto, ¿no? O sea, un tanque No es algo ¡Uf! A ver, ¿vosotros creéis que un tanque es mucho? Vale, a ver ¿Cómo llego hasta ahí ahora? A ver, me gustaría saber ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Yo creo que si sigo esta carretera Llego Yo creo que sí, ¿no? Creo que la carretera va bajando Es que va súper bien esta moto, ¿eh? Por carretera Esto es lo mejor que he podido Que he podido tener en el vídeo Porque si no Vamos Y ahora creo que Ups Uy, ¿esta casa tan chula? No puedo entrar Cachis Con lo chula que era Yo creo que voy muy mal por aquí Lo voy a intentar ¡A vos! ¡Oh! 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 Lo conseguí Vale, yo solo quería hacer eso Vale, y ahora Intentar llegar hasta aquel punto ¡Vámonos! Voy a ir a tope No voy a frenar ¡Uh! ¡No! Es que estoy muy tonto Es que tú te crees Que tengo que hacer estas cosas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora tienes que llegar hasta aquel punto otra vez? O sea David, es que no estás bien Estas cosas No se hacen Bueno, no pasa nada No pasa nada, chicos Estos son cosas que pasan Ya lo sabéis A veces A veces se muere Otra se vive No pasa nada No pasa nada Como mínimo Vamos a un hospital Volvemos a estar vivos Y podemos volverlo a intentar Así que no hay problema ¡Eh! ¡Ahí hay una chica! ¡Ahí hay una periodista! ¿Lo habéis visto? He visto Creo ver una periodista antes ¿Está por aquí? ¡Oh, señorita! A ver, yo quiero un buen coche, ¿vale? O sea, el mejor De todos A ver Mira, por ahí viene uno de color blanco Que me gusta Eh, párate Señor Ah, no es una señora Bueno, mientras esta señora tal Voy a Voy a poner el punto Y el punto 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 Bueno, yo voy a subirme Y ya luego voy a ver Fuera, hombre Y voy a decirle a esta señorita Este señorito Que me lleve Hasta este punto aquí ¡Hala! Adiós, señora Muchas gracias por el coche Muy bonito Muy blanco Y muy limpio, ¿eh? Sobre todo A ver si cuando Cuando llegue hasta allí Estará igual de limpio Y sin que le pase nada Vamos a ir Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a llegar hasta allí Sin frenar O sea, no vamos a usar el freno En ningún momento ¿Qué os parece? Venga, vamos a intentarlo Y sin dejar de acelerar Venga Que estoy Hoy estoy muy loco, ¿eh? Uy Ya, ya empiezo a ver Las consecuencias de eso Bueno, ahora que lo pienso Va a ser difícil Porque hay muchas curvas, ¿eh? O sea, no sé muy bien Cómo lo voy a hacer Pues con la de Curvas que Vale, ¿ves? Ya he frenado, ya he frenado Ya está, ya no lo he cumplido Bueno, voy a hacer que pueda Desacelerar Pero no frenar ¿Vale? Por eso si veis que me han apiñado Muchos por eso, ¿eh? Jeje, que conste Uh, 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 uh Jope, tío Vámonos Yo quiero comprarme una casa De estas ricas De ricos, vamos Epa Uy, ¿ahora cómo salgo yo? Por aquí, ¿no? Sí Vámonos por aquí Eh, taxi Eh, este coche ¿Es el mismo? No sé si es el mismo Pero lo voy a coger Porque el mío ya Ya eso Gracias, señores Un saludo Venga, nos vemos Chao, chao Yo creo que se voy por este sitio Eh, eh, de nuevo, tío ¿Otra vez? Uy, mi moto Joder, tío La moto Oye, oye Que está la moto ahí debajo Mira, esta es la moto La de antes, ¿sabes? Pero se la han vuelto a atracar El tío Es que el tío O sea, la que me muero La vuelve a perder Anda, pues a fregar Eh, ahí está el coche ese tan chulo Pero me da igual Yo quiero mi moto Quiero mi moto Quiero mi moto Anda, el chico Anda, el chico se ha quedado sin moto De nuevo, eh O sea, ya la ha pasado dos veces Joder, ¿cuántas motos debe tener el chico? Bueno, tal vez tiene un concesionario Bueno, yo a veces Eh Eh, sí Eh, ¿por qué me ha dicho eso? No lo entiendo Uy Que de veces una leche Vámonos Ti, 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 ti ¡Uhú! Menuda leche que me doy cuando voy con una moto ¡Hala! Eh, eh No, 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 no Sufro un montón yo yendo en moto En serio, eh Estoy sudando ahora mismo Venga Yo creo que... No, 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 no No, 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 no A ver De nuevo Me dirijo hacia el punto Para conseguir un tanque Es el objetivo del vídeo Y que ese tanque llegue a la ciudad Y poder matar a gente con un tanque Ahora lo veo difícil, eh Pero bueno, nada es imposible Na, 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 na Eh Sube Sube, señor Sube Oiga, oiga Señor ¿Voy bien o no? Yo es que creo que voy bien Pero ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! Madre amor hermoso A ver Es que yo creo que debería ir más por la costa ¡Guau! ¿Y esta casa de aquí qué? Es flipante, eh La de caserones que tiene la gente Eh, eh A ver No te mueras, por favor No te empotres contra ningún árbol Ya sabemos que los árboles no son buenos Eh, ¿ves? Ahí está la carretera Si es que... Yo lo tengo todo pensado, eh Yo lo tengo todo pensado Parece que no Pero en verdad sí ¿Ves? Mira, a ver ¡Oh, oh, oh! A ver, a ver No te mueras No te mueras No te mueras ¡Uf! Venga Mirad la moto cómo ha quedado, tío Venga Yo voy a por mi tanque Mi tanque Mi tanque Yo quiero un tanque, señor Quiero un tanque, señor ¡Quiero un tanque! ¡Quiero un tanque! ¡Quiero un tanque! Hoy estoy muy mal de la cabeza ¿Qué decís? ¿Que voy a poder conseguir el tanque o no? Yo digo que no Pero Estará bien intentarlo Venga, por el túnel por aquí abajo Mirad qué épico, eh ¡No! ¡Uf! Pensaba que me llevaba la leche del siglo Vale, ya estamos aquí arriba Ahora, a ver tú O sea, ¿cómo subo yo? Y entro allá arriba Me gustaría Imaginármelo Vale, o sea, aquí está la zona esta ¡Uy, uy, 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 uy! Ajá Vale, yo quiero tener claro Dónde está el tanque Para dirigirme hacia él En cuanto pueda Para ello ¡Hala! ¡A fregar! A ver De nuevo Chicos, no sé dónde está el tanque Voy a lo loco Así que Mira, ya he entrado No, no, no No, no, no Madre mía, tío Es que ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Levántate! Rápido, rápido Tenemos que encontrar un tanque Tenemos que encontrar algo ¡Un tanque! Es que ¿Dónde puede haber un tanque, chaval? Es que la gente que suele llevar un tanque No suele Que digamos Ser muy amistosa ¿No? Bueno, creo yo Tengo entendido eso Eso me han dicho A ver ¡No! ¿Qué ha pasado, chaval? ¿Chaval? ¿Pero tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Pero qué ha pasado? Joder, tío Ya me han disparado Bueno, chicos Voy a acabar aquí el episodio Porque Porque yo quería un tanque Creo que lo podré conseguir Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca Bueno, ni siquiera sé Si hay O sea, si se puede coger un tanque Yo creo que sí Si ya lo lo Mira, vamos a Mira, igual cuando dure Quiero mi tanque Quiero mi tanque No pido tanto Es que O sea, yo creo que no es tanto ¿No? Un tanque ¡Ué! ¡Epa, lepa, 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 lepa! ¿Dónde van ustedes? ¡Anda! ¡Fuera, hombre! ¿Qué se cree usted aquí? ¡Anda! A fregar, hombre, ya Bueno, pues ya tengo un coche Ya tengo el de sheriff Porque sí Porque yo molo Así que nada A por aquel sitio ¡Tutututututututu! Estoy muy loco, ¿eh? Bueno, yo creo que si entro al sitio aquel Con un coche de policía No me van a decir nada, ¿no? No sé No deberían ¡Epa! Adiós Chao, chao ¡Chao, chao! Ti, 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 ti Ti, 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 ti Mira, tenemos un señor ahí delante ¿Lo veis? Vale, viene uno y otro va delante Adiós Vale, ahí tenemos otro policía Creo que es este de aquí Míralo Ala, a fregar La, 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 la Aquí te... ¿Pero cuántos hay, chaval? ¿Qué pesaos? Oye Que os pireis ya a vuestra casa, hombre Oh, Dios Que pesaos que son, ¿no? Jope ¡Hola, tú! Esto empieza a ser ya preocupante Vamos ¡Que os matéis ya, hombre! Me cago en... A ver, tío Que te pires ya, hombre Ya está, uno menos Joder, tío Es que se meten en medio Que tengo tres estrellas A lo tonto Pero si solo he robado un coche de policía Que te empodres ya, hombre Tío, es que ya sabía yo Que acabaría mal Bueno, es que lógicamente De estas cosas no se sale No se suele salir bien A ver ¡Rápido! ¡No, no, no, no! Ya está, me he muerto, tío Es que no se puede Simplemente quiero un tanque Quiero un tanque No pido tanto Solo pido un tanque O sea Coger un cochecito de esos Que tienen muchas ruedas Y que van Que está muy protegido Con un misil Y destruir la ciudad No pido... Es que... A ver Es un tanque O sea No pido tanto Solo quiero un tanque Un tanque Un tanque Quiero un tanque Por favor Quiero un tanque A ver A ver Un coche que vaya rápido Y que no sea una mierda Eso ya va a ser más difícil Mira, voy a coger este ¡Hala! Ya está, ya tengo un coche ¡Yuhu! Que también es una mierda Ya lo sé, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ir Tío, ¿en serio? Ya tengo una estrella ¡Jo! Es que son pesados, eh ¿Y este coche de quién es? Parece un coche súper viejo Y antiguo De detective No sé, me da la impresión De que este coche Es como de un detective ¡Venga! ¡Joder, tío! Ya está Ya tenemos un policía Detrás nuestro Tocando a las narices Venga, ya me voy a ir por aquí Así me dejan en paz un rato Bueno, eso es relativo Bueno Ya sabes, ¿no? ¡Joder, qué asco! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Uy! Un túnel Aquí me puedo esconder Aquí me puedo esconder ¡Ay, Jesús María, José! A ver, sube por aquí ¡Eh! ¡Epa! Pero espérese, espérese, espérese Usted tiene un coche muy caro Y me gusta, señora Bájese Lo siento, señora De verdad, eh Usted parecía buena persona Pero yo no lo soy Así que nada Ya tengo un coche súper chetado ¡Joder, qué pesados, tío! ¿Qué son? ¡Eh! ¡Perritos! ¡Uy! Lo siento, perritos Lo siento Lo siento, es que no puedo frenar Mierda coche que tengo, ¿no? Va más lento ¡El amor de Dios! No hay cosas lentas en este mundo, eh Pero como esta ¡Ti, ti, 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 ti! Quiero un tanque Quiero un tanque ¡Tin, ti, 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 ti! Quiero un tanque ¡Tin, ti, ti, ti! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡No! ¡Uy! ¡Uh! Madre mía Ahora como para salir, ¿sabes? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡No va! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Uala, tú! Esto no es normal, eh ¡Hala, dejadme ya en paz! ¡Hombre, ya! ¡Ostras! ¡Tú, pesados! A ver, me estoy a punto de morir Tengo muy poca vida Me están disparando ¿Qué hago, chicos? ¡Chicos, qué hago? ¡Chicos, necesito rápido algo! ¡Tío, a tomar por saco! ¡Ni-hi! ¡No, no, no, no! No has tomado la peor decisión Que podías tomar Bueno, no lo sé Pero estás muy loco A ver, eh Me están siguiendo Si me pongo No, tío Me van a ver, me van a ver Con el helicóptero, ¿ves? Es que me cago en todo, tío ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Y ahora qué? Es que me meto en malos rollos Sin hacer nada, ¿sabes? O sea, no hago nada Y... ¡Jope! Ahora vendrá por aquí un coche de policía Vete a saber tú Dónde acabo yo ¡Que os muráis ya! ¡Leche! ¡Pesaos! ¡Hala! ¡Ay, qué pesados que es la gente! ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Eh, eh! ¡Gente, gente, gente! ¡Eh! ¿Dos bicis? ¿Bicis? Quiero una bici ¡Corre! ¿Qué haces? ¿Pero cómo vas a ir en bici? Dios, que eres tonto ¿Que nos van a pillar? ¡Corre! 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 ¡Corre, por favor! ¡Que viene alguien detrás con un coche! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar a alguien! ¡Que nos van a matar, tío! ¡Que nos van a matar! Ya puedes correr y encontrar algo Es que voy a morir, tío Es que voy en bici, chaval A ver Si voy en bici Puedo ir a sitios que no pueden ir ellos Como por ejemplo Este de aquí Bueno, sí Por aquí pueden ir Joder, tío Que me están persiguiendo Con un helicóptero Y con 24 cosas Y yo voy con... ¡What the fuck! Y yo estoy... Yo estoy yendo con bici, chaval ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Que nos matan! ¡Tío, que viene un coche contra nosotros! Yo voy a ir por aquí Anda, por el río Toma ya ¡No! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, dale, caballito! ¡Corre, corre, caballito! ¡Corre por la carretera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡David, tú puedes! O Michael O como te llames O Taylor Me da igual ¡Corre! Ya estás corriendo, eh, cabrón ¡Uy! ¡Uy, lo siento por el cabrón! ¡Me ha salido, de verdad, eh! ¡Uy! ¡Corre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! Vale, ¿y ahora aquí qué? A ver, bájate Bájate ¡What the fuck! ¿Qué haces, tío? ¡Corre! Vale Se están desapareciendo las estrellas Yo creo que me voy a quedar en el agua Un ratillo, así ¡Uff! ¡Madre mía, eh! Menuda persecución Más épica, ¿no? O sea, todo por culpa del tanque A ver, me estoy esperando a que... ¿Me está llevando la corriente? ¿Me lo dices en serio? ¡No, no! Que no me vean, que no me vean Tío, que me lleva la corriente, chaval ¡Qué épico! Mira, si me quedo quieto O no A mí me da la impresión de que sí A ver, que viene, que viene, que viene Sobre todo que no nos vea ¿Veis? Esa es la área de influencia No nos pueden ver Rápido, por favor No, eh No, por favor No, no, no Uff No, no, no No, tío Me cago en todo En serio, eh Corre Corre, corre ¡Eh, una lancha! Dime que eso es una lancha Por favor, dime que eso es una lancha Dime que eso es una lancha ¡Pero es de policía, chaval! No puede ser verdad Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre Corre Corre, no, no, no Corre, corre, corre Corre, corre 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 Corre, que tengo una lancha, chaval Que tengo una lancha Que tengo una lancha Que tengo una lancha, tío Que tengo una lancha Esto no puede ser normal No puede ser normal Que me dejéis No me matéis, sobre todo No me matéis Quiero vivir Quiero vivir Vale, tengo una lancha Tengo una lancha Madre Tengo cuatro estrellas, chaval Pero si no he hecho nada Simplemente estoy viviendo O sea, me da igual Sabes, o sea, no No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué hago? ¿Voy bien o no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que voy bien? Yo creo que sí, no No me están viendo ahora ¡Uy! Chaval, tú Adiós, cuerpo ¡Uala, tú! Esto no voy a poder subirlo yo, eh Venga, que no puedo ¿Quién dice que no puedes? Tú puedes con todo Tú puedes con todo ¡No, no, 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 no Corre Corre No veo nada Anda, sí ¿En serio me lo dices? Es que eres tonto Es que tú eres tonto Sal ¿Pero cómo vas a morir? ¿Cómo has acabado aquí, tío? Sal, sal, sal ¡Qué persecución más épica, eh! O sea, ha acabado mal todo, eh Pero... Épico ha sido Épico ha sido Ha sido, ha sido épico Pero es que yo quiero mi maldito tanque ¡Joder! Me quiero tanque Yo quiero tanque Yo quiero tanque Yo pido tanto Solo pido un tanque ¿Quién en su vida no ha querido un tanque? Yo hoy que puedo tener un tanque ¡Quiero un tanque! Veanla A ver Quiero un tanque Señor Quiero un tanque Quiero un tanque A ver Mmm... Es que los coches estos son más feos A ver De nuevo Voy a volverlo a intentar ¿Vale? Quiero mi tanque No pido tanto Repito Señores Jope Que es que ni que pidiera yo aquí El euromillón Venga A ver De nuevo Voy a intentar conseguir un tanque Pero por las buenas ¿Vale? O sea Sin hacer daño a nadie y tal Pero es que el daño me lo hacen ellos Yo no hago nada Que claro El juego Es así A la que haces algo Ya está Ya está Era un delincuente ¡Eh! ¡Eh! Alguien bueno ¿Y esto? ¿Lo veis que pone alguien bueno? ¿Qué pasa? ¿Qué lleva esto ahí? Oye ¿Qué lleva? ¡Hala! 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 ¡Ha visto el dinero que tengo! Oye 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 Tú Corre Madre mía Tío Que le he robado 7000 euros Es que claro Es que todo el mundo me incita a hacer algo Esto no es normal Es que no Es que Es que no es normal Tío Es que no me dejan Quiero mi tanque No quiero nada más Solo quiero un tanque Es que no me dejan ¿Ves? Es que A ver chicos Decidme que no O sea Decidme que O no Jope Es que Yo vengo a por mi tanque Y Y nada Y ya Y me dan 7000 euros Pues Pues me voy Por los cojo ¿No? O sea ¿Quién no cogería 7000 euros? O sea Estaría muy loco Si no los cogiera A ver No me están viendo Si giro por aquí ahora Tampoco Pero ahora de frente Me lo voy a encontrar A menos que No me lo encuentro Ahí está Señor Señor Déjeme Señor Déjeme A ver Tengo 7000 euros En mis manos Que no los tenía antes Antes no sé cuánto tenía Pero tenía muy poco Así que A correr Hombre A correr 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 ¿Qué hago? Es que no No sé por dónde ir Tío No sé por dónde ir A ver Aquí tenemos un señor Vamos a hacer ver que vamos por este lado Y cuando él piense que sí Iremos No 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 Señor Que me dejes Vamos a avanzarnos Oye, oye Uh Madre mía, tío Corre Corre ¿Habéis visto dónde le he dado? Vámonos No, 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 no Déjame A ver, déjenme, por favor Que no les hago nada Ya a ustedes Que yo he venido en son de paz No He venido en son de paz Lo prometo Yo prometo que venido en son de paz Yo no quería nada Solo quería Que me he encontrado 7000 euros Por favor, déjadme Déjadme Déjadme, déjadme Pero ¿Qué haríais vosotros? Aunque seáis policías También lo haríais A ver, bájate Bájate Corre, 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 corre Caballito Es que le he pasado, eh Venga Vámonos Pa'l túnel A ver, ¿y ahora qué, tío? Que claro Mucho túnel, mucho túnel ¡Oh! Un camión Yo creo que voy a ser las de estos Venga Que sea lo que Dios quiera Como venga alguien Vas a ver tú Venga Vamos a ir por aquí Madre mía Es que estoy nerviosísimo Estoy flipando ahora mismo con todo, eh Venga Estamos donde el tren Aquí yo creo que podré salir Desapercibido, ¿no? ¿O no? Hombre Es que aquí ya si no salgo desapercibido ¿Me sigue alguien? Vale Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí un rato A ver Por aquí no está viniendo nadie Creo A ver Este medio de un túnel, tío Es que Vale, pues que se me pasan las estrellas ya Porque Si no, mal, eh No voy a poder ir nunca a ningún lado, tío Que quiero mi tanque ¡Quiero mi tanque! Vale Pero ahora tengo 7.000 euros Vale Está en el quinto De esto Venga Vámonos Voy a por mi tanque Mi tanque Mi tanque Voy a por mi tanque Aunque voy en tren Bueno, voy A Bueno Es como si yo fuera un tren, ¿vale? Vosotros imaginaos que yo soy un tren Chuchu Voy por el tren A ver Sigamos ¡Ey! Ya no me siguen ¡Yuhuu! La, 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 la Epa, 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 epa ¡No te caigas! Si es que ya sabía yo que se caía el bicho este A ver, bueno, vamos a seguir Vamos a seguir el camino correcto Con un coche de policías ¡No, ciervo, no, ciervo! ¡No, no, no! ¡Oh, es que conducirse! ¡Eh! ¿Qué? Narices han hecho esta gente, tío Y ahora mismo estoy flipando ¿Qué acaban de hacer, tío? Hola, señores ¿Sabéis que llevo un coche de policía robado? ¿Y os quedáis igual? Bueno, yo soy feliz, ¿eh? Porque no me decís nada Pero bueno Te adelanzo, ¿vale? Pero tú... Nada ¡Venga, vámonos! ¿Aún está dentro, mío? ¡No! ¡No! ¡Madre mía, tío! ¡Yo quiero un coche nuevo! ¡Quiero un coche nuevo! A ver Mmm... Yo creo que voy bien Bueno, no Yo sé que no voy bien Pero bueno Hola, señor A ver, voy a ir por aquí Hola, señor Vámonos Vámonos, vámonos Quiero mi tanque No pido tanto, tanto Si pide un avión, sí Yo creo que el tanque es lo más difícil de conseguir, ¿eh? Bueno, lo que me está costando más conseguir O sea, el avión No tanto, el caza, mira A ver dónde está Pero el tanque, tío O sea, es que no encuentro el maldito tanque en ningún lado A ver, salta Salta la rana A ver, vamos Vámonos, chun, chun, chun Chun, 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 chun Es que cualquiera encuentra la base militar esta Si no se acuerda dónde estaba Como en mi caso Y aquí, ¿qué tenemos? ¡Un ciervo! ¡Adiós, ciervo! Exacto, eso Lo que sea que haya dicho, pues eso ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! A ver Sigo sin encontrar la base militar Pero creo Creo, 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 creo ¡Está ahí! Vale Creo que sé dónde está Sé dónde está, sé dónde está, chicos Sé dónde está la base Sé dónde está la base Uy, mi capo Sé dónde está la base Está ahí, está ahí, está ahí Está aquí ¿Veis? Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale, vale Hemos llegado, hemos llegado Vale, está aquí Solo que llegar hasta Alcaza Alcaza Al tanque va a ser difícil Además, pensad que no sé dónde está Así que que sea lo que yo quiera ¡Ahoros! ¡La, la, la! Vale, a ver Encontremos rápido El, el, el ¡No, no, no! ¡Tío, no! Encontremos rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido Encontremos eso Encontremos un tanque Tanque, 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 tanque Un tanque, por favor Señores Señores, un tanque Señores, no es tanto Solo pido un tanque ¡Que soy policía! Soy policía Dejadme, soy policía Vale, me han pillado Creo ¡Me han tirado una granada, chaval! ¡Eh, un caza! No, yo quiero un tanque Yo quiero un tanque Y no pido tanto Solo pido un tanque No pido tanto Tío, es que No, no hay tanques Vale, vamos ¡Coge esto! 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 ¡Coge lo! ¡Rápido! ¡Rompe! ¡Rompe el cristal! ¡No vas a poderlo abrir! ¡Rompelo! Ahora Vale Pues vaya Pues no hay tanque Pero hay de esto ¿Qué os parece? A mí me gusta esto ¡No, no! ¡Soy un inútil! ¡Soy un inútil! ¡Soy un inútil! ¡Ay! Pues mira Voy a subir para que el vídeo Porque ya es que se está haciendo bastante largo Y no he conseguido mi tanque Si alguien sabe dónde hay un tanque O si se pueden conseguir Porque tal vez no se pueden conseguir Yo estoy así como un tonto Y tratado de conseguir tanques Nada chicos Si os ha gustado el vídeo Qué mejor que dejar un me gusta Por lo largo que ha sido Y por lo divertido Ha sido muy divertido La verdad es que Me han dado a 300 Pero ahora tengo 7000 Así que nada Voy a guardar la partida Antes de nada Que es que no me fío de nada Así que nada chicos Hasta la próxima ¡Adiós!